Uh, la, la, el hijo de mamá Uh, la, la, el hijo de mamá Amor Amor, amor, amor Perdóname por ser El hombre que yo soy Amor Ay, 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 ay Amor, amor, amor El hijo de mamá yo soy El hijo de mamá El hijo de mamá Lo siento No puedo venir No encuentro, no encuentro Como decir mi mamá Estampona Quizá no me dejas salir Porque le han dicho Que contigo me han visto Amor Amor, 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 amor El hijo de mamá Yo soy El hijo de mamá El hijo de mamá Amor Mira muchachita, olvídate de mí Lo siento, lo siento, lo siento No encuentro cómo decir Mi mamá no me deja salir